Voy caminando sobre un mar de hojas secas, vuelan los ángeles sobre Berlín Van entonando junto a mí una aleluya, mientras la lluvia cae dentro de mí Me extraño tu voz, estoy en tierra de nadie, me falta hasta el aire De espaldas el sol, pasa otro día sin ti No sirve de nada llegar aún más lejos, ni toda la fama, ni todo el dinero No sirve de nada si no estás conmigo y la soledad se me cava en los huesos No sirve de nada, 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 no Nadie adivina que depara el destino, nuestro camino aún está a medio hacer Tiro mi bolso ya en el del barrio chino, al suelo mojado y me lanzo a correr Extraño tu voz, me hace falta tocarte, volerte, mirarte De espaldas el sol, acaba otro día sin ti No sirve de nada llegar aún más lejos, ni toda la fama, ni todo el dinero No sirve de nada si no estás conmigo y la soledad se me cava en los huesos No sirve de nada, 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 nada No sirve de nada llegar aún más lejos, ni toda la fama, ni todo el dinero No sirve de nada, no sirve de nada, 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 no No, 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 no